Buenas chicos, aquí seguimos en casa, así que nos toca hacer otros 5 ejercicios, esta vez van a ser abdominales, que son importantes ahora que llega el verano. Bien, empezamos con cucarachas, para ello nos tumbamos boca arriba, pies hacia arriba y manos hacia arriba, ahora estiraríamos pie y brazo contrario, bien, vuelvo, y cambio de lado, el otro pie y el brazo contrario, vuelvo, importante que cuando estire no toque ni el pie ni el brazo abajo en el suelo, y vuelvo, y en todos los ejercicios el abdomen siempre bien apretado, bien, de este ejercicio haríamos 10 repeticiones a cada lado, todo ello 3 veces, 3 vueltas de este ejercicio. Siguiente ejercicio, tijeras, nos tumbamos boca arriba, estiramos bien las piernas y desde aquí, arriba y abajo, arriba y abajo, cruzando las en tres, vale, ahí, este ejercicio haremos por tiempo, 30 segunditos, aguantando, bien, descanso, 15-20 segunditos, todo esto 3 veces, vale, 30 segundos trabajando, 15-20 segundos de descanso, 3 repeticiones, ok, siguiente ejercicio, una plancha, hacia el botán, apoyamos antebrazos, estiramos y seguimos aguantando intentando estar con una tampa, vale, importante que no se nos caiga la cadera, para que no recaiga todo el peso sobre la lumbar, vale, y empujar con los hombros hacia arriba, vale, con los codos contra el suelo, para estar lo más recto posible, y una vez, vuelvo a repetir, el abdomen bien apretado, aguantamos ahí, si queremos quitarle un puntito de dificultad, porque nos parece demasiado duro, apoyar las rodillas, sin ningún tipo de problema, vale, de este, siguiente ejercicio, apoyaríamos el antebrazo, sería una plancha lateral, vale, apoyamos el antebrazo, y lo mismo, apoyamos los pies, y desde aquí, intentar estar con una tabla, apretamos siempre bien el abdominal, y la mano, o aquí arriba, o a la cadera, aguantamos, 15 segundos de un lado, apoyo el otro, y haríamos con el otro lado, vale, 15 segundos de un lado, 15 de otro, 30 segundos de recuperación, ok, todo ello tres veces, y por último, un nivel un poquito más complicado, vale, para los más atrevidos, sería, apoyamos los pies en el fútbol, y desde aquí, dos variantes, una, o recojo, y estiro, siempre con una tabla, cuando incide, recojo, y estiro, o, levanto el pie, y bajo, cambio, levanto el pie, y bajo, vale, todo ello, importante, cuando esté recto, el abdomen lo más activado posible, vale, estos serían los siguientes cinco ejercicios, para activar un poquito el abdomen, y a seguir trabajando, y a seguir haciendo gimnasia en casa, ánimo. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.